Música Muy buenos días traveleros, comenzamos el recorrido por un nuevo lugar de Indonesia Una de las islas más visitadas, por no decir la más turística Es una isla que tiene de todo, tiene volcanes, cascadas, tiene terrazas de arroz, caminos, trekking Es impresionante, es la isla que todos te recomiendan visitar la primera vez que venís a Indonesia Estamos en Bali Música Llegamos a Bali en bus desde la ciudad de Surabaya, en la isla de Java El viaje incluye un ferry y tarda aproximadamente 12 horas En este primer día de recorrido vamos a hacer un par de trekking Vamos a visitar algunos templos que se encuentran en la zona de Ubud Que es en donde estoy alojado Bali tiene varias zonas para alojarse Pero Ubud y Kuta son las mejores Porque es donde te quedan más cerca las cosas de interés Entonces yo te recomiendo que te hospedes en Ubud Que está bien en el medio de la isla Así podes ir a los distintos lugares Sin tener que perder mucho tiempo Música 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 El primer trekking que hacemos se llama trekking de la palmera Se comienza desde Iba Villa Es un resort que se encuentra en Ubud Cuando entras a Iba Villa hay una bifurcación para hacer el trekking Recomendación Venir temprano porque hace mucho calor ¿Por qué se llama trekking de la palmera? Ahora lo van a ver Música Música Les decía que se lo conoce como el trekking de la palmera Bueno Ahí saben por qué Se lo conoce como el trekking de la palmera Música 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 El final del trekking es en este café Que se llama Carza Café Y tienen las bonitas vistas A las terrazas de arroz Y tienen unas bonitas vistas A las terrazas de arroz En general lo que la gente hace es tomarse un café En el Carza Mirando obviamente el paisaje espectacular que hay acá Música 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 La mejor forma de moverse por Bali es en moto Pero si ustedes están en Ubud Y no les gusta manejar moto Hay varias cosas en la ciudad Que pueden hacer caminando Por ejemplo el trekking que ya hicimos Y hay dos templos muy cercanos a ese trekking Este es uno Es el templo de Saraswati Que es la diosa de las artes Y de las ciencias En la mitología hindú Es gratuito Y a unas dos o tres cuadras Tienen el templo Donde reside la familia real Eso se puede hacer caminando Y lo pueden juntar con la tarde Junto con el Monkey Forest Todo un día de recorrido a pie Sin necesidad de usar moto Música 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 Último recorrido del día El Monkey Forest Voy a grabar medio rápido Porque dicen que los monos te roban la cámara Así que Tapien tapien Música La visita al Monkey Forest No hay mucha filmación Porque La verdad que la cantidad de monos Es gigantesca Y enseguida que sacas la cámara Se te tiran como para robartela Según lo que me dijeron Están entrenados para robarte las cosas Y que después Una persona local Si vos le pagas Le tiras algo de comida Y el mono la dejas Pero bueno El lugar está bastante bien Me pareció un poco excesivo También El precio de la entrada Cuesta 80 mil rupias Son casi 6 dólares Si estás con tiempo Y lo querés hacer Está bueno Si no Te diría que vaya a otros lugares De Bali Que están mucho mejores Tengo mucho sueño Son las 2 de la mañana Y estoy acá calentando agua Me voy a ir a ver amanecer A un volcán Que está acá Una hora y media Sube una hora y media para llegar Y después Dos horas en su guía Así que Qué cansancio Bueno, trabeleros La cosa es así Para subir al Motkanba Tour Hay que contratar un guía Sí o sí No te dejan subir por tu cuenta Y hay una mafia Bastante importante Con este tema Cuando llegas al lugar Se te llena de guías Que te quieren vender el tour Y si le decís que no Te hacen ir a hablar Con un Con un supuesto policía Que no te dejan subir Es bastante abusivo Cuesta 600 mil rupias Pero sí Si sos Un grupo O si podés hablar Con un guía Que esté fuera del lugar Te cuesta 300 mil Bueno, yo logré pagar 230 Porque Insistí, insistí Pero La realidad es que Menos de eso No vas a conseguir nada La ventaja De ir con un guía Es que Te dan la linterna Saben por dónde ir Obviamente Van a tu ritmo Le decís vos A dónde querés ir O qué lugar Querés conocer Y ellos te llevan Pero bueno Como dije antes Me parece un poco Abusivo el tema ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. Impresionante, Travelleros, esta vista es increíble, es una recomendación, hagan como yo, traiganse un termo con agua caliente y un sobrecito de café con leche que la van a pasar genial. Después de ver el amanecer que fue increíble, las vistas impresionantes, estamos en el cráter del volcán Batur, vamos a dar una vueltita por el lugar para verlo. ¡Gracias! 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 Me está cansando más bajar que es lo que fue subir a las 3 de la mañana. Es muy empinado y hay que hacer mucha fuerza con las piernas. Y como pueden ver, ya pasamos la parte de nubes que veíamos desde arriba. Estamos como en el medio y bueno, se ve nublado el día. Pero que increíble como cambia la vista desde arriba de las nubes. Para recorrer Bali, lo mejor es enfocarse en zonas y hacer en el día circuitos con las cosas importantes de cada zona. Yo estoy hospedado en Ubud y cerca del Batur, que es la montaña que acabamos de subir, tienen algunos templos importantes más y unas cascadas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y acá nos vamos a ir al Besaki, que es el templo más importante de Bali, luego unas cascadas. La mejor forma de moverse es en moto o en transporte privado. Si ustedes no tienen el dinero para el transporte privado porque es bastante caro, lo mejor es la moto como tengo yo. Que ayer alquilé una moto por 3 días, peleás el precio, rebateás, se puede pagar con tarjeta también. Eso está bueno. Así que, ténganlo en cuenta porque todo queda lejos en Bali. Estamos comiendo unos tomates que acaba de sacar mi guía. Quieres aparecer en mi video? Si. Dice hola. Hola. Y es muy bueno para... ¿Bueno para qué? Para eso. Para eso. Para eso. Para eso. Seguimos recorriendo, en este caso nos vinimos al templo Besaki, el más importante de Bali. El más fotografiado. Y hicieron poner un salón. Es gratuito, así que no se preocupen. Es gratuito el salón. O sea, en el lugar les cobra. La entrada cuesta unos 4 dólares. En este lugar, en realidad son 23 templos. Y tienen todos más o menos una forma parecida. Pero se puede ingresar como a la entrada, porque después es el lugar de culto de la religión hinduista. Y a menos que la practiques, no podes entrar. Así que, se recorre toda la zona y se ven los templos por afuera. ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola, trabeleros! Comenzamos un nuevo día de recorrida por Bali. Agarramos la moto y nos vamos a ir a unos campos de arroz, a unas cataratas y un templo. Bueno, llegamos al primer destino, los campos de arroz, son los campos de arroz de Tegalalán, son los más grandes o los más bonitos de Bali, hay muchos, pero si tienen que venir a uno, vengan a este. El tema de este cultivo es que cada 210 días se cosecha, entonces no hay una fecha del año en que yo te diga venir porque los campos lo vas a ver bien verdes. El bien verde se ve al final antes de cosecharse, es decir, antes de sacar todos los granos de arroz. Entonces puede ser que vengas acá y encuentres estos campos semi marrones, un poco más verdes o en todo su esplendor antes de la cosecha. Así que nos vemos en el próximo sesión. Los campos de arroz estuvieron muy buenos Como pudieron ver Tienen unas vistas tremendas Si tienen tiempo y ganas pueden quedarse En cualquiera de los bares que están arriba Como vieron Tomando algo y disfrutando de las vistas un buen tiempo Yo estoy bastante apurado Porque quiero recorrer varias cosas el día de hoy Y ahora estoy entrando Al templo Tirta en Pule Es un templo muy conocido acá en Bali Porque viene la gente A bañarse en sus aguas Porque se purifican dentro de este templo ¡Gracias! ¡Gracias! En todos los templos van a tener carteles como estos Que dicen que no se puede entrar Solamente pueden entrar los locales O la gente que cree en esta religión Para orar O rezar ¡Gracias! 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 muy buenos días comenzamos otro día de recorrida por bali estoy yendo a una cascada nuevamente perdón pero estoy yendo a muchas cascadas que pasa que bali está llenísima llenísima de cascadas y la verdad que una es más linda que la otra así que hoy va a ser día de cascadas y no sé qué más pero cascada seguro bueno esta cascada a la que estoy yendo el día de hoy se llama kuning y está bastante escondida por lo que veo prácticamente no vi motos en el aparcamiento y el camino no está está señalado tuve que preguntar para llegar pero la legislación y lo que parece el lugar está muy bueno este es el premio estas son las cascadas kuning increíble la verdad están muy buenas y encima no hay gente no hay gente Según las cascaditas del día se llama Tiburmana este lugar o las cascadas Tiburmana, la verdad que las que vimos recién estuvieron muy buenas, así que espero que estas sigan con ese mismo camino y que realmente me sorprende. Miren travereros, esas especies de cajitas de hojas las van a encontrar por todo Bali y así en especie como de ritual y es para las creencias balinesas, es para los espíritus buenos para que a la gente le vaya bien durante el día. Hoy nos vamos a recorrer algunas playas del sur de Bali. Estoy esperando a mi Grab. ¿Qué es un Grab? Es una aplicación de traslados que les va a servir muchísimo acá en Indonesia para no tener que estar pidiendo taxis porque además es mucho más barato. Así que bueno, ahora en cualquier momento llega mi Grab y nos vamos a la playa. ¡Gracias! 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 Me vine a otra playa que queda muy cerca de la Zulbán, la que vimos antes. Esta playa se llama Padang Padang y me vine a ver el atardecer. ¡Gracias! 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 Y ahora se termina el viaje por Bali, por Indonesia. Han sido unos días espectaculares. La verdad que la isla está muy buena. Espero volver y ahora estoy acá en el aeropuerto de Bali, justamente en el aeropuerto de Enpasar, que me tomo un vuelo para Filipinas, que es nuestro próximo destino. Espero que les haya gustado el video. Ponganle me gusta, compartanlo y suscribanse al canal. Nos vemos desde Filipinas. ¡Gracias!